de las autoridades de la Policía Nacional Civil han estado realizando diferentes operativos en las calles de la ciudad de Guatemala, así como también con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito y los agentes de Provial para evitar futuros incidentes, sobre todo, no solo en esta temporada lluviosa, sino también para todas aquellas personas que exceden los límites de velocidad cuando ya está por ingresar el horario de toque de queda. Carlos Andrino con nosotros para detallarnos acerca de estos monitoreos constantes que las autoridades en conjunto están realizando. Buenos días. Gracias por el cambio, compañeros, de encuentro ubicado en kilómetro 26, Ruta Interamericana. En este lugar, autoridades de Provial en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil y autoridades municipales de San Lucas se encuentran efectuando operativos como indicaba en este punto. Esto para verificar que vehículos no conductan en efectiva velocidad, también para que aporten documentos personales y así mismo como licencia y vehículos en buen estado. Adicionalmente, esto para respetar las medidas implementadas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19. Esto con respecto a que vehículos o personas que no residen en este departamento no puedan circular por el mismo para evitar de que el virus se propague por el lugar. Estamos en estos momentos con Gerson Corao y nos va a explicar un poco acerca de esta, de este operativo realizado en este lugar. Gerson. Sí, muy buenos días. Este, fíjense que nos encontramos aquí en kilómetro 23 de la ruta sea un occidente. Nos encontramos en operativo conjunto a PNC y PNC de tránsito y PNT de San Lucas. En este caso, verificando que gente que no reside en este lugar no pueda circular, la hace usted que retorne hacia su lugar de origen. Así es, estamos verificando que sean del departamento y la persona que no sea del departamento no tiene acceso a entrar al departamento. Entonces, muy bien, ahí está el retorno, entonces tiene que retornar. ¿Ya han retornado ustedes vehículos durante este día? Sí, sí, sí. Así hemos retornado a varias personas que no son del departamento, ¿verdad? En este caso el mensaje a la población guatemalteca para que evite, pues, transitar donde no debe, evitar también complicaciones vehiculares en esta ruta. Así es, nuestras recomendación es que no salgan, ¿verdad? Y que eviten salir, si no hay necesidad de por qué salir, pues, no salgamos, ¿verdad? Porque más hacemos que el movimiento vehicular. Y mi recomendación es que no salgamos para evitar el contagio, ¿verdad? Perdón, por último, este fin de semana se tiene programado el cierre total del país. En este caso, ustedes continúan con operativos para evitar que la gente circule durante sábado y domingo. Así es, siempre estamos trabajando a 24 horas y hasta que sea la disposición del señor presidente. Y vamos a estar trabajando sábados y domingos, ¿verdad? Excelente, era Gerson Corrado de Poder que nos tiene esta información en cuanto a este operativo montado en ruta interamericana. Como indicaba anteriormente, aquí se encuentran entonces trabajando en conjunto tres instituciones, Provial, Policía Municipal de Tránsito, y en este caso, los elementos policiales son los encargados en este momento, pues, de verificar documentos de las personas que habitan por este lugar. En este caso, para establecer primero que tengan licencia de conducir. Siguiente, para que su DPI, pues, los dé en cuenta o se debe establecer que son originarios de este departamento para que puedan continuar su marcha. Los detalles que indicaba el de guardia actual, en este caso, pues, serían retornados hacia su lugar de origen. Por ejemplo, es donde la capital no puede circular por este departamento, mucho menos por departamentos que continúan en esta cartera. Ante esto, pues, está realizando este operativo, como indicaba aquí, en kilómetro 26 de la ruta interamericana. Mi deporte, vuelvo al estudo principal. Adelante. Muchas gracias, compañero, por la información. Definitivamente es importante que todos los guatemaltecos tengamos conciencia al momento de conducir en las diferentes carreteras de Guatemala. Ya las autoridades del INSIMUME y la CONRED vieron a conocer acerca de este sistema de baja presión que ingresará prácticamente a partir de hoy durante todo el fin de semana. Intensas lluvias van a sentirse en el territorio nacional y esto puede afectar directamente a varias personas. Pero no solo este fin de semana, las lluvias van a confirmar durante la semana entrando. Quiere decir que pueden afectar directamente su libre locomoción durante hoy viernes. Durante el fin de semana el país estará también cerrado, pero a partir de la otra semana usted tenga conciencia de no exceder los límites de velocidad. Además, también hay personas como repartidores de comida rápida, por ejemplo, de farmacias y personas que sí tienen la autorización de poder salir durante el horario de toque de queda extendido durante todo este fin de semana. También le lo damos a ellos que tengan mucho cuidado con el tema de las lluvias y los límites de velocidad, porque pueden generar accidentes de tránsito que pueden llevar incluso hasta la muerte. Así que queremos evitar todo esto, como le mencionaba anteriormente, ya suficiente tenemos con el tema de la pandemia como para todavía seguir sufragando gastos, por ejemplo, si usted llega a tener un accidente de tránsito. Este operativo está instalado en el kilómetro 26 de la ruta interamericana, donde en conjunto con las autoridades de Policía Municipal de Tránsito, Provial y IPMC, están ubicados en ese lugar para decirle a los guatemaltecos o para provocar que los guatemaltecos disminuyan los límites de velocidad y por supuesto que tengan control de su automotor durante los próximos días, sobre todo en temporada de lluvia. Con estos detalles marcamos una pausa. Volvemos enseguida con más información, no cambies.